Elegir un plan de salud es una gran decisión que va a impactar a su salud y a su bolsillo. Es importante no elegir un plan simplemente por su precio. Es igual de importante pensar en cuánta atención médica espera necesitar el próximo año. Isaac está pensando en eso mientras explora sus opciones de planes de salud. Él tiene diabetes y una familia en aumento. Su familia van a tener consultas frecuentes con el doctor y en la farmacia en el transcurso de los próximos 12 meses. Tiene sentido para su familia el elegir un plan con una cuota más alta pero con un deducible más bajo. ¿Por qué? Porque Isaac espera alcanzar su deducible en unos pocos meses y ahí su plan de salud empezará a pagar parte de los cuidados de su familia. Él sabe que pagando más de cuota cada mes se ahorrará dinero a largo plazo. Ahora miremos a María. Sus necesidades médicas son bastante diferentes. Ella es joven, soltera, activa y está al día con sus asuntos de salud. Ella solamente espera hacerse su chequeo anual y usar algunos otros beneficios preventivos este año. Ya que va a recibir estos servicios por parte de un doctor dentro de la red, su plan de salud pagará el 100% de sus cuidados. Para ella, un plan de cuota baja con un deducible alto es probablemente la mejor opción. El plan de cuota baja y deducible alto de María se ajusta bien a su bolsillo, pero le ofrece la tranquilidad de tener cobertura si tuviera necesidades médicas inesperadas. María quizás podría tener la oportunidad de agregar una cuenta de ahorro de salud, conocida como HSA, a su plan de deducible alto. Una HSA es una cuenta especial donde ella puede ahorrar dinero para gastos médicos en los futuros. Como tiene su seguro a través de su empleo, puede elegir deducir dinero antes de impuestos desde su cheque de sueldo para contribuir a su HSA. El dinero que María ahorra en su HSA se acumula de año a año. Le entusiasma saber que puede utilizar su HSA para pagar por gastos médicos calificados que su plan de salud quizá no cubra, como la cirugía láser de la vista en la que ha estado pensando. ¿Quiere aprender más sobre cómo funcionan los seguros de salud? Échale un vistazo a nuestra serie de videos de introducción a los seguros de salud. ¿Ya es miembro de Regens? Regístrese en Regens.com para aprovechar todo lo que su plan de salud tiene para ofrecerle.